Y ahí los va siguiendo, son dos chiquitos, dos niños de 8 y de 5 años, van solos por la calle. Uno de ellos llevaba el celular en la mano, sí, uno de los chiquitos con su celular. ¿Y qué es lo que va a ocurrir, Luz? Ay, pues lo impensable. Este malandro, primero se acerciera de que nadie lo esté viendo y después arrebata el celular y en su inocencia, sí, los pequeñitos, pues uno de ellos lo persigue. El niño cruza la avenida, arriesgándose incluso a ser atropellado. Claramente algo que no podemos recomendar, sean niños o adultos, pero pues desafortunadamente al final el cobarde logra su cometido. Oye, ve nada más el niño de sus 8 años, la corretiza que le para, ¿no? Ya lo dices con todo el riesgo de que este tipo le haga algo o de que en el camino y en la corretiza, este, ¿no? Por la desesperación, se cruce una calle que no deba cruzarla así y entonces la tragedia, a todo lo que se puede arriesgar un pequeñito, pero también es parte de esta desesperación que hoy también, qué triste viven los niños, Lucy. Estamos hablando de que los niños hoy viven cosas de adultos, ¿no? Antes al que asaltaban era el adulto. Hoy, aquí, en China y en Perú, al que atracan es al niño también, como en este caso a estos pequeñitos, este... Nadie cesa. Y así, ¿no? Y además nadie más mete la mano, qué desesperación. Qué triste sociedad estamos viviendo.